Hola gente de Youtube aquí Hagoromo Sama. Hoy les traigo la parte 8 de ¿Qué hubiera pasado si Naruto despertaba la línea de sangre del clan Uzumaki? Antes de empezar le mando un saludo a Secuteorías, Alan Caballero, Matías Velázquez, y El Rey de las Sombras. Si quieren un saludo pídanlo en el comentario fijado. Bueno sin más comenzamos. Capítulo 8. Temprano en la mañana, Naruto se despertó un poco confundido sobre por qué tenía un moletón en el pecho hasta que recordó completamente lo que sucedió y saltó de su cama para prepararse rápidamente para el día luego salió corriendo por la puerta diciéndole a Hiraiya que iba a entrenar por supuesto, el hombre se estaba despertando y solo podía reírse de la determinación de su compañero aunque pronto pasó por su propia rutina matutina un poco más rápido de lo normal para poder investigar tanto como fuera posible antes de que Naruto finalmente regresara queriendo ir a buscar a Tsunade nuevamente porque pensó que, al igual que el normal, Naruto aprendería rápido. Aún más ahora que tenía una razón para esforzarse aún más entonces, quería asegurarse de que se pudiera hacer algo de trabajo antes de que el mocoso intentara atraparlo. Gaki, siempre sentí que eras mi familia, pero todavía odio que siempre trataste de evitar que aprendieras sobre el cuerpo femenino. Y ahora parece que tu hijo también ha tomado esa idea, escuché sobre bromas familiares pero vamos, que tiene que hacer un chico para finalmente conseguir un estudiante lo suficientemente pervertido como para aprender todas las maravillosas habilidades que tengo. Hiraiya ya se quejó sabiendo que Naruto nunca sería tan pervertido, pero eso no le impediría intentarlo, por supuesto. Naruto. Después de que Naruto dejó la habitación, rápidamente salió de la ciudad y encontró un área sombreada debajo de un árbol y comenzó a tratar de formar el Rasengan en su palma porque pensó que si podía hacerlo de esta manera primero, entonces tratar de hacerlo mientras atacaba a alguien sería más fácil de hacer por supuesto que falló muchas veces, pero cada vez que lo hizo, simplemente comenzó de nuevo decidido a hacerlo bien en su límite de tiempo. Ahora, por supuesto, siempre podría usar el jutsu de clon de sombras para ayudarse a sí mismo, pero quería intentar aprender el jutsu sin usar su trampa si era posible de hecho, solo usaría el jutsu para ayudar si se estaba quedando sin tiempo después de todo, incluso si quería aprenderlo sin la ayuda de su clon, eso no significaba que quisiera perder tanto dinero todos los años. Haré bien este jutsu. Solo espera abuela. Te demostraré que hablaba en serio. Naruto pensó decidido mientras se dirigía a la ciudad para comprar un buen almuerzo antes de regresar al trabajo. Tsunade. Tsunade pasó el día después de la pelea simplemente tratando de averiguar qué iba a hacer con las opciones que le dio Orochimaru después de todo, ella realmente quería recuperar a sus seres queridos, pero valía la pena dejar que un monstruo destruyera la aldea que una vez amó. Por supuesto, pensar tanto en sus seres queridos como en la aldea hizo que sus pensamientos volvieran al final de la pelea que había tenido antes. No hay forma de que ese chico pueda aprender el resto de ese jutsu en una semana. Después de todo, Kushi-chan trató de hacer que lo aprendiera y por alguna razón ni siquiera yo pude hacerlo funcionar. Y eso es con tener casi perfecto control de los chakras por ser un ninja médico pero ¿por qué tiene que recordarme tanto a ellos? Pensó entonces dio un suspiro mientras bebía el resto de la botella que tenía y rápidamente pidió otra. Konoha. Inata. A pesar de que Inata sabía que Naruto se había ido por el momento, todavía fue hacia su casa para al menos visitar a Aku así es como terminó felizmente sentada en el sofá de Naruto mientras trataba de hablar con Aku, quien parecía tener como objetivo limpiar todo el apartamento para su maestro. Sabes Aku, él no te pidió que limpiaras mientras estaba fuera e incluso si lo hizo. Dudo que tuviera la intención de mantenerlo así de limpio. Inata le dijo a su amiga que ahora estaba limpiando una mesa, que Inata podría haber jurado que había visto limpiarse al menos dos veces. Tal vez sí, pero es mi deber como su sirviente mantener todo perfecto para mi amo. El hecho de que ahora tenga una relación romántica con él no cambia nada acerca de mis deberes con el amo. Aku le dijo a su amiga firme en su creencia. Bueno, nadie puede negar que ella no es dedicada, aunque todavía no tengo idea de por qué todavía desea que Naruto sea su maestro. Quiero decir, ya sea ciencia cierta que él ha tratado de hacer que se detenga varias veces. Con solo resultados limitados. Tal vez debería dejar que Ni... No, ella no lo ha recuperado todavía por lo que hizo. Kurenai-sensei entrena a Aku en lo que ella piensa que es más una mujer apropiada. Inata pensó agregar el único término semirrespetuoso al nombre de Kurenai, ya que, aunque ya estaba perdonada, Inata todavía guardaba un ligero rencor por romper un momento precioso que tenía con el chico de sus sueños por supuesto que estaba a punto de poner en práctica su plan hasta que un pequeño sapo que saltó a su lado la rompió de su línea de pensamiento sorprendiéndola hablando. Oye, ¿sabes dónde está una chica llamada Aku? Ella es un apoyo para vivir aquí, creo. El sapo naranja le dijo ignorando el hecho de que todavía estaba en estado de shock por escuchar a un anfibio hablarle. Un, Aku-chan, tienes un, invitado que desea hablar contigo aquí. Inata terminó contándole a su amiga, quien rápidamente miró a su amiga y luego al sapo. Yo. La saludó felizmente. ¿Para qué me necesitas sapo-san? Aku preguntó sin saber exactamente qué pensar en ese momento. Bueno, el primero de mi nombre es Gamakichi, no sapo. Y segundo, tengo un mensaje que dar. Él le dijo felizmente, luego le entregó el pergamino de su espalda y desapareció en una nube de humo antes de que ninguna de las dos pudiera hacer más preguntas por supuesto. Aku finalmente se encogió de hombros ante la extrañeza y abrió el pergamino después de examinarlo en busca de posibles trampas. Querido Aku-chan, perdón por enviar este mensaje a través de un sapo sumador, por el que acabo de firmar el contrato, sin que usted lo supiera primero, pero es la única forma en que podría contactarlo de todos modos. Antes que nada, espero que tú y el resto de las chicas estén bien y te prometo que volveré tan pronto como pueda, aunque recordé hace un rato que ni siquiera revisé a Konohamaru después de ya sabes esto, por supuesto, se debió a mi propio enfurruñamiento, pero aún así me siento mal por no haber estado allí para mi alumno cuando necesitaba apoyo entonces, si no le importa, podría traerle el pergaminó que he sellado a continuación cuando tenga la oportunidad espero que le ayude un poco a leer, aún así lamento haberte hecho hacer esto, pero acabo de pensar en ello, ya que mis pensamientos están más claros ahora gracias. Amor. Naruto Uzumaki. Por supuesto, después de leer esto, varias emociones atravesaron a Aku a la vez mientras ella solo miraba la nota o Naruto-sama, aunque amabas a Okage-sama tanto como a Konohamaru-san, todavía te enojas contigo mismo por no consolarlo. Realmente actúas como un tonto a veces, después de todo, ¿cómo podrías ayudarlo cuando tú mismo necesitabas nuestra ayuda? Desearía que dejaras de tratar de mantener todas tus emociones encerradas en favor de tratar de ayudar y proteger a los demás. También queremos estar ahí para ti. Aku pensó con un suspiro pero luego sonrió un poco bueno, al menos ahora sé que se preocupa lo suficiente como para asegurarse de que sepamos que nos ama incluso cuando está quien sabe qué tan lejos. Añadió sentir el deseo de abrazar a su novio, pero no pudo por una razón novia por supuesto, después de que terminó de pensar, se volvió hacia Hinata, quien solo la miraba con curiosidad clara en su rostro. Fue un mensaje para Naruto diciendo que nos ama a todos y pidiendo un favor. Para que no supieras dónde está Konohamaru ahora mismo, ¿verdad? Aku explica y luego pregunta después de que ella abrió la otra nota. Campo de entrenamiento aleatorio. Konohamaru estaba entrenando tan duro como podía bajo la atenta mirada de su sensei y ahora normalmente estaría en la escuela, pero se les dio unos días libres mientras la aldea se recuperaba aunque eso era lo último que quería entonces, en lugar de relajarse, se dedicó a entrenar tan duro como pudo para mantener sus pensamientos en cualquier cosa menos en su abuelo porque mientras se sentía mejor gracias a Asuma, todavía estaba de duelo al igual que el fumador aunque se vio obligado a detenerse cuando, de repente, dos chicas que rápidamente reconoció como amigas barra amantes de su jefe. Hola Aku-chan, y Nata-chan, ¿qué están haciendo ustedes dos aquí? Preguntó a las chicas que simplemente le sonrieron cálidamente al niño después de todo, sabían que él pensaba en ellos como casi sus hermanas, ya que consideraba a Naruto básicamente como un hermano barra mentor mayor. Bueno, Konohamaru-san Naruto me pidió que te diera esto. Aku le dijo simplemente entregándole la nota, ahora ya no nos interpondremos en tu entrenamiento, así que nos vemos más tarde. Aku le dijo cálidamente dándole una rápida sonrisa antes de irse con Nata siguiéndolo tan rápido como llegaron aunque, por supuesto, en lugar de volver a su entrenamiento entonces, simplemente le dijo a Ebisu que le preguntó si podía tomar un breve descanso, lo que dijo que el hombre rápidamente aceptó ver que había estado tratando de que Konohamaru se lo tomara con más calma al ver que el niño ya se estaba fatigando por supuesto, el niño se negó tanto que se vio obligado a simplemente mirar, ya que el niño no estaba haciendo nada que lo perjudicara más que un entrenamiento muy intenso Ebisu solo saltó que su estudiante no sufrió agotamiento de chakra entonces. Estimado Konohamaru, lamento no estar ahí para ti en tu momento de necesidad lo que solo empeora ahora que estoy en una misión que es por el bien de la aldea en lugar de hablar contigo en persona como debería de todos modos, hice que Aku-chan te diera esto solo para hacerte saber que tu jefe, como tanto te encanta llamarme, no se olvidó por completo de ti además, aunque estoy seguro de que ya lo has escuchado y ya sabes que es cierto, lo voy a decir de todos modos jiji, no quiere que estemos tan afligidos que no podamos vivir nuestras propias vidas en cambio, él querría que siguiéramos adelante y viviéramos en el presente en lugar de pensar en el pasado por lo tanto, asegúrese de hacer precisamente eso y con eso, me refiero a vivir como lo harías normalmente quiero decir que, por supuesto, vas a estar triste por un tiempo igual que yo, pero recuerda que Moe-Hiyu-Don y todos tus otros amigos no querían que estuvieras deprimido por mucho tiempo de todos modos, necesito continuar con mi mensaje recordándote que sigas esforzándote para ser lo mejor posible. Sinceramente. Naruto Uzumaki barra tu jefe. PD. Sorprendentemente encontré un pergamino sobre el uso de bastones de bow en una tienda de armas que en realidad parecía ser interesante entonces, tal vez pueda encontrar uso para ellos y la práctica que he puesto en un sello de almacenamiento debajo de este mensaje úsalos si quieres, pero apuesto a que podrían ayudarte a lograr tu objetivo de superar al ocaje. Por supuesto, cuando Konohamaru leyó esto no pudo evitar llorar un poco al recordar a su abuelo, pero pronto se obligó a detenerse y al final de la nota ganó una mirada determinada en su rostro y abrió el regalo que Naruto le dio. Jefe, gracias. Incluso si no lo cree, todavía lo veo como uno de mis más grandes maestros. Le prometo que no dejaré que mi tristeza obstaculice mi vida. Porque voy a ser un ninja de Konohagakure. Gracias por el go. Aunque es posible que no lo hayas dicho, sé que ya sabías lo que necesitaba para ayudarme a no enojarme demasiado. Una forma de recordar a mi abuelo loco. Konohamaru pensó con su determinación todavía claramente mostrada mientras abría uno de los pergaminos que le habían dado y comenzaba a leer. Por supuesto que Ebisu, que vio todo esto, no pudo evitar sonreír un poco. Puede que no me gustas al principio, Naruto, pero acabas de demostrar que fui una tonta por hacer eso. Después de todo, fuiste capaz de ayudar a alguien sin estar aquí mientras Asuma y yo no podíamos. Por mucho que lo odie. Admítelo, hay una buena razón por la que te respeta como su sensei tanto o más que a mí. El hombre piensa mientras simplemente observaba a Konohamaru enfocarse completamente en un pergamino mientras sin darse cuenta, le dio a su cuerpo tiempo para descansar al menos un poco antes de volver a entrenar un poco más. Inata, Aku. Después de darle a Konohamaru su mensaje, las dos chicas comenzaron a caminar de regreso al apartamento compartido de Aku, ya que Aku afirmó que todavía necesitaba limpiar para su maestro a pesar de que Inata trató de disuadirla a su manera tímida. Afortunadamente, ese plan se detuvo al encontrar al azar a Ino que estaba caminando para conseguir algo de comer en el mismo camino. Entonces, para disgusto del ocupado Aku, todos terminaron yendo con Ino al restaurante Akimichi. Entonces, ¿qué han estado haciendo, chicas? Ino preguntó felizmente después de que terminaron de ordenar. Bueno, estaba limpiando para Naruto-sama, le dijo Aku a la chica simplemente porque mientras Naruto quería que ella no fuera básicamente su esclava, ella estaba demasiado acostumbrada a actuar así toda su vida como para poder detenerse pronto. Karayaku, realmente necesitas dejar la relación maestro barra esclavo. Quiero decir, Naruto incluso te ha dicho que quería que fueras tu propia persona libre. Ino le dijo a su amiga preocupada por ella. Sé que él quiere que lo haga, pero he vivido toda mi vida aprendiendo que soy una herramienta. Y aunque amaba a Zabuza como a un padre y sabía que él se preocupaba por mí a pesar de que no le gustaba mostrar esa debilidad, todavía se aseguró de que aprendiera de esta manera. Entonces, mientras trato de cambiar para ella lo que todos ustedes consideran la mejor opción, es difícil para mí. Aku explicó, oh, supongo que tiene sentido. Ino murmuró un poco avergonzada. Por supuesto, después de eso, todos se sentaron en relativo silencio durante unos momentos antes de que aparecieran alimentos y bebidas que, afortunadamente, no tardaron tanto. De todos modos, haz tu mejor esfuerzo para volver a entrenar para ser lo que quieres, Heraku, y recuerda que estamos ahí para ti. Además, apuesto a que Naruto también te apoya. Ino finalmente decidió decirle a la chica y luego cambió el incómodo tema que los otros dos permitieron felizmente. Igual de formación muy pequeña hacia adelante igual. Sí, sé que me ayudará a largo plazo, pero todo el entrenamiento mental para los jutsus de mi clan es tan difícil a veces, aunque apuesto a que es lo mismo para ustedes dos que aprenden sobre sus líneas de sangre. Ino explicó y recibió asentimientos de los otros dos. Por supuesto, en este momento una buena parte de la reunión que tenían ya se había ido, pero las chicas aún se lo estaban pasando bien. Durante toda la comida, después de que dejaron su incómoda conversación, su charla no contenía más que temas de los que disfrutaban hablar. De hecho, incluso la tímida Inata logró salir un poco de su caparazón y estaba explicando una historia en una especie de tono de voz tranquilo cuando fueron recibidos por algunos invitados sorpresa. Hola Ino, no esperaba verte oír excepto en las reuniones de nuestro equipo. Asuma le dijo a la niña mientras caminaba hacia la mesa justo detrás de sus otros dos estudiantes. Bueno, sí, prefiero bastante las comidas dulces de otros lugares, pero que me traigas aquí me ha hecho crecer para disfrutar el sabor de la comida tanto o más. Respondió Ino. Porque después de que Asuma la sacara de la idea de hacer dieta, Ino a menudo pasaba sus comidas comiendo alimentos que ella sacrificaba, que resultaron ser en su mayoría alimentos de sabor más dulce. Porque parecía que incluso con su deseo por el cuerpo perfecto todavía disfrutaba de alimentos como varios dulces e incluso proteínas con salsa endulzada. Básicamente alimentos que parecen tener un sabor más azucarado que otros y no me voy a molestar en buscar nombres de alimentos en este momento. Risita bueno, no puedo decir que eso sea algo malo. Quiero decir que no puedes equivocarte con la comida que tiene el sello de aprobación del clan Akimichi. Asuma le dijo con una sonrisa y luego vio como Choji parecía asentir en aprobación de su comentario. De todas formas, chicas, les importa si nos unimos a ustedes, no se preocupen, ordenaremos la próxima ronda. Asuma les dijo cuando se dio cuenta de que miraban a Choji, quien era conocido por comer bastante para mantener su tamaño para los jutsus de su familia, seguro Asuma-san. Hinata murmuró mientras regresaba un poco a su caparazón ahora que había gente nueva alrededor. Porque mientras Naruto y Kurenai han estado ayudando a su confianza, ella todavía tiene problemas para ver, ya que solo comenzaron hace un tiempo. Por supuesto que todavía la escuchó y todos terminaron sentados alrededor de la mesa que, afortunadamente, era lo suficientemente grande para caberlos a todos. Entonces, ¿qué estaban haciendo antes de que nos presentáramos? Pregunta Asuma tratando de iniciar una conversación dentro del grupo casi tan pronto como hizo su pedido. No hay mucho sobre cosas como el entrenamiento y qué armas funcionan mejor con un jutsu. Aku le dijo simplemente. ¿Qué hay de ti sensei? Quiero decir, sé que comemos de vez en cuando después del entrenamiento, pero nuestro entrenamiento matutino terminó hace un tiempo. Preguntó Ino. Bueno, para decirlo simplemente, estos dos acaban de terminar con el entrenamiento, bueno, Choji terminó antes, pero decidió esperar a Shikamaru, quien, como sabes, tarda un poco en motivarse lo suficiente. Asuma le dijo. Aunque planeé asegurarme de que obtuviste un regalo de tal vez un poco de dango o algo en nuestra próxima sesión, ya que te había sido cuando finalmente terminamos. Añadió. Por supuesto, esto hizo que Ino serviera porque, como siempre, sin sus tácticas más brutales para motivar a su compañera de equipo, tomó mucho más esfuerzo intentar que el genio vago hiciera algo. Lo siento sensei, solo quería hacer algo hoy. Prometo que no lo haré con demasiada frecuencia para poder ayudarte a que el genio de nuestro equipo se apresure a trabajar. Ella le dijo y luego sonrió. Entonces puedes intentar que la persona que te gusta se caliente contigo antes. Añadió provocando que su sensei comenzara a toser con su bebida recién adquirida. No tengo ni idea de lo que estás hablando. Asuma le dijo, aunque ya sabía que gracias al día en que no tuvo cuidado de esconderlo de su equipo, le daría todo el material que necesitaba para burlarse de él. Simplemente estaba agradecido de que ella le prometiera no decirle a la persona que le gustaba, aunque le dio la razón de querer ver una telenovela de la vida real que le hizo sudar un poco. Por supuesto que no. Ino respondió rodando los ojos. Por supuesto, sus otros compañeros de equipo solo miraron a su sensei con un poco de pena por ser el objetivo de las burlas femeninas. Mujer problemática. Shikamaru luego murmuró en voz baja mientras apoyaba la cabeza en sus brazos para intentar dormir un poco. ¿Qué fue eso? Ino le preguntó al chico con un aura oscura alrededor de su cuerpo que el chico parecía ignorar por completo. Aunque al final Shikamaru terminó teniendo suerte y pudo evitar cualquier cosa que planeara hacer, ya que el camarero que traía la orden llamó la atención de todos cuando comenzaron a cocinar su comida. Entonces, Aku, escuché que tu línea de sangre de hielo te da agua y viento como tus dos elementos, ¿correcto? Asuma preguntó después de comenzar a comer algo de su porción. Si Asuma san esos son los dos tipos de elementos mezclados para crear jutsu de hielo. Aku le dijo simplemente. Bueno, te das cuenta de que aquí en Konoha los usuarios de viento son muy pocos. Entonces, pensé que, como uno de esos pocos y bastante bueno en eso, me ofrecería para ayudarte a entrenarlo. Se ofreció solo para obtener una mirada cautelosa a cambio. ¿Por qué eres tan generoso? Ja, veo que tu tiempo como ninja errante te ha enseñado a ser menos confiado. Una muy buena lección de vida si me preguntas. De todos modos, aunque me gustaría decir que se debe exclusivamente a que quiero ser generoso, estaría mintiendo si no dijera que está pagando parcialmente al Gaki Rubio por ayudar a Konoha Maru incluso más de lo que podría. Asuma le dijo en serio. Ah no, ¿qué quieres decir con Asumu Sensei? Todo lo que hicimos fue entregarle una carta simple que probablemente ni siquiera era tan larga. Preguntó Imata a pesar de que todas las otras chicas tenían curiosidad al ver que sabían que su novio estaba fuera de la aldea. Bueno, en esa pequeña carta de lo que vi cuando pude echar un vistazo furtivo, era algo que se parecía mucho a lo que algunos otros y yo le dijimos, pero la parte importante fue el hecho de que todos nosotros, además de él, lo perdimos. Tan obvio ahora. ¿Qué es eso? Choji preguntó ahora con tanta curiosidad viendo cómo sabía cómo actuaba el niño más joven por un tiempo por estar cerca de su Sensei. Bueno, Konoha Maru siempre ha sido un hacedor. Cuando ve algo, su determinación lo hace trabajar en ello hasta que termina saliendo como él quiere. Entonces, una forma obvia de dejarlo aliviar sus emociones reprimidas era usar eso en una ventaja. Lo que Naruto hizo aparentemente sin saberlo cuando le dio a Konoha Maru la oportunidad de aprender el personal de Bo. ¿Bastón de Bo? ¿No era esa el arma favorita de Okage Sama? Shikamaru pregunta ahora con curiosidad también, pero solo recibió un rápido asentimiento como respuesta. Entonces, ¿cómo ayudaría a traerle recuerdos al chico? Eso es todo. Si bien trae recuerdos, son aquellos de cuando Konoha Maru hizo más joven. Es decir, cuando el anciano era el más fuerte mostrando sus increíbles habilidades. Así que ahora que Konoha Maru tiene uno propio, soy seguro que planea honrar a su abuelo aprendiéndolo él mismo y volviéndose tan bueno como le sea posible. ¿Demonios? Estoy seguro de que muy pronto le pedirá las notas del anciano sobre el tema. Asuma les dijo con una sonrisa. Ya veo, maldita rubia podría ser más problemática de lo que pensé. Shikamaru murmura realmente sorprendido de que Naruto hiciera tal cosa y comenzó a tratar de encontrar formas de saber si Naruto quería que la reacción fuera esta o no. Oh, eso es bueno entonces. Estoy feliz de que se preocupe lo suficiente por su visita estudiante para hacer tal cosa. Ino dice felizmente. Él es tan dulce. Luego añadió riendo de nuevo. De todos modos, ahora que conoces la razón oculta que me ayudó a querer ayudarte, ¿lo aceptarás? Quiero decir que nunca sabes que podría ayudar más de lo que crees. Asuma pregunta ignorando a Ino. Sí, supongo que volverse más fuerte tendría sus ventajas. Tendremos que prepararnos más tarde para decidir las horas y las fechas. Aku le dijo simplemente, aunque claramente, que todavía estaba siendo un poco cauteloso. Muy bien. Asuma le dice a la chica que decidió que su confianza parcial era más que suficiente para él en este momento. Por supuesto, pronto la comida terminó y los dos grupos se separaron y pronto las chicas se separaron de nuevo, esta vez para hacer lo suyo, aunque todas se preguntaban qué estaba haciendo su novio en ese momento. Más seis días después. Naruto más. Finalmente fue el último día de Naruto para practicar su jutsu que ahora dominaba bastante bien. Ahora lo estaba refinando para asegurarse de que fuera lo más perfecto posible. Lo cual, si los árboles en los que estaba trabajando eran una prueba, le estaba dando buenos resultados. Aunque lo que no esperaba era que Shizune viniera a verlo. Hola Shizune-san, ¿cómo estás hoy? Preguntó Naruto educadamente mientras bebía un poco de agua que traía. Bastante bien, pensé que vendría a ver cómo estás. Ella le dijo honestamente bueno, tendré que demostrarle que está equivocada sobre Konoha y el título de Okage. Naruto exclamó con confianza y volvió al trabajo ahora con su determinación renovada. Por supuesto, esto solo hizo sonreír un poco a Shizune mientras lo dejaba con su entrenamiento. Porque después de todo, mañana fue su gran día. Es casi la hora. Tsunade pensó con tristeza y luego salió de su habitación de hotel sin mirar a Shizune. Luego caminó directamente hacia el campo que estaba decidido a ser su punto de encuentro mientras los pensamientos de lo que vio y escuchó durante los últimos días se confundían en su mente. ¿Realmente estoy tomando la decisión correcta? Ella cuestionó ahora sin estar segura de cuál era la mejor opción. Después de todo, por un lado, tendría la espalda de su antiguo ser querido, pero por otro lado, finalmente compensaría una decisión que siempre la pesó. Aunque pronto recordó el evento de la noche anterior y fortaleció su resolución mientras se apegaba a su elección final. Anoche, flashback. Tsunade estaba revisando todo su equipo en silencio en su habitación cuando Shizune entró en la habitación y pareció molestarse solo por lo que vio. ¿Es realmente tan difícil elegir entre tu propia aldea y un asesinato que mató a tu sensei y ya muchos otros? Preguntó Shizune. Debe ser que ella vio que todavía no estoy completamente seguro de qué opción debo elegir. Tsunade pensó antes de suspirar Shizune, no es tan simple. Simplemente no entiendes por lo que estoy pasando en este momento. Tienes razón en que no entiendo lo que es perder a mi amante, pero sé lo que se siente perder a un miembro de la familia. Aunque Mirame, estaba triste pero lo superenome un día en la depresión. Shizune le dijo que decidió que ahora era el momento de decirle a su maestra sus verdaderos pensamientos antes de cometer un error. Mocoso, puede que sea así de simple para ti, pero no has experimentado tanto como yo. No creas que solo porque has viajado conmigo por un tiempo sabes todo sobre mi vida. Tsunade grunó. Puede que no sepa lo que sucedió durante su tiempo antes que yo, pero sí sé que la mujer que vi mientras estaba cerca al principio parecía fuerte y orgullosa, pero en realidad era solo una mujer que vivió una larga vida y estaba destrozada por su miseria. Shizune le dijo a Tsunade a pesar de que odiaba cada momento. Aún así, se mantuvo firme incluso cuando la rabia de Tsunade crecía. Tú. Te atreves a tratar de hablarme. Yo soy el que ayudó a formar lo que eres y te atreves a intentar decir que no soy más que una vieja bruja deprimida y podrida. Tsunade le gruñó a su estudiante volviendo su ira hacia la mujer por primera vez desde que comenzaron su viaje. Sí, me hiciste la kunoichi que soy hoy. Y gracias a eso soy lo suficientemente fuerte como para escapar de mi miseria pensando en lo que mi tío hubiera querido que hiciera. Ahora, si tan solo fueras tan fuerte como antes. Darse cuenta de lo mismo. Shizune le dijo a sus enseñantes de salir de la habitación una vez más y caminar hacia un restaurante para tomar un té caliente. Suspiro no puedo creer que finalmente le conté mis pensamientos. Ahora solo espero que pueda perdonarme por lastimar su mente ya dañada y tal vez perdonarme uno de estos días. Shizune murmuró para sí misma sabiendo que lo que le dijo a Tsunade fácilmente fue una causa de destruir su relación con el único amigo que había tenido durante años. Aún así, terminó regresando a la habitación de dicha mujer para dormir en la otra cama, ya que era demasiado tarde para intentar conseguir una habitación diferente. Fin del flashback. Solo espera Shizune, te lo mostraré. Tsunade susurró apenas lo suficientemente fuerte como para ser escuchado sobre la suave brisa que traía el día y siguió caminando hacia el punto de encuentro ahora completamente decidido. Campo abierto. A Tsunade, finalmente apareciste y ¿cuál es tu respuesta? Orochimaru preguntó con su sonrisa siempre presente en su rostro. Por supuesto, Tsunade no respondió y solo levantó las manos y comenzó a canalizar su chakra hacia ellas hasta que brillaban visiblemente. Oh, me alegro de que hayas elegido bien. Añadió con su sonrisa ahora aún más amplia y comenzó a caminar hacia ella. Por supuesto, antes de que pudiera llegar hasta allí, un kunai aterrizó en el suelo entre los dos, lo que hizo que ambos saltaran hacia atrás y Orochimaru aterrizara junto a una roca bastante grande. Aunque pronto el lanzador también saltó y se demostró que era un joven de pelo gris. Ahora Tsunade-chan, esperaba que estuvieras más listo que esto. Pensé que la promesa de que tu familia reviviera era suficiente para que me ayudaras, pero aparentemente ya no te preocupas lo suficiente por ellos. Bastardo tratando de burlarse de mis seres queridos. Te mataré por eso. Tsunade gruñó y luego cargó contra Orochimaru con la intención de golpearlo, pero tuvo que retroceder antes de que Kabuto lograra usar un bisturí de chakra para cortarla. Maldito mocoso, quítate del camino. Tsunade le gruñó al chico solo para que él sonriera. Lo siento Lady Tsunade, pero no puedo dejar que lastimes a Orochimaru-sama. Kabuto le dijo con sus lentes brillando a la luz. Esto solo hizo que Tsunade entrecerrara los ojos hacia el chico. Entonces tendré que matarlos a ambos. Ella murmuró y luego cargó contra el chico que trató de golpearla solo para que ella le rodeara el brazo y tratara de golpear su estómago contra el suelo. Solo en el último momento Kabuto logró usar un jutsu de reemplazo para que un tronco tomara su lugar y fuera aplastado en pedazos mientras el suelo se abría paso alrededor de Tsunade. Vaya, qué monstruosa fuerza tienes. Kabuto gritó con una sonrisa en su rostro solo para tener que doblar varios golpes que le lanzaron. Por supuesto que trató de golpearla con sus escalpelos de chakra a cambio, pero falló cada vez, excepto por un corte rápido que logró golpear su brazo cortando un poco del músculo sin dañar la piel. Vaya, tu vejez debe estar haciendo que ralentices a Lady Tsunade. Kabuto bromeó solo para abrir los ojos un poco en estado de shock cuando la vio atravesar rápidamente su defensa y asestar un sólido golpe en su estómago con la otra mano. Un golpe que no solo lo dejó sin aliento sino que lo envió volando hacia la piedra que estaba cerca de Orochimaru dejando una sangría semi profunda en dicha roca. No seas engreído mocoso. Ella le ordenó y luego lo miró parcialmente sorprendida mientras él comenzaba a levantarse. Vaya, ese golpe logró romper varios huesos y causar un daño severo. Por suerte para mí, tengo mis píldoras médicas o podrías terminar mi vida con algunas de ellas. Kabuto le dijo, aunque todavía parecía confiado. Luego, de repente, después de una breve pausa, le lanzó algunos kunai y corrió tras ellos con la esperanza de atravesar sus defensas. Al final, rápidamente logró cortar un tendón en la parte superior de su pierna izquierda y también trató de evitar que ella pudiera usar su brazo derecho con un golpe rápido cerca del hombro, pero fue golpeado una vez más. Aunque esta vez tuvo la suerte de girar lo suficiente para que ella golpeara el lado derecho de su pecho en lugar de romperle el esternón. Aún así, una vez más fue lanzado hacia atrás y golpeó el suelo con fuerza. El maldito mocoso es bueno pero no lo suficientemente bueno. Tsunade pensó con una sonrisa mientras veía su cuerpo lanzarse por el suelo hasta que finalmente se detuvo. Entonces ella se alegró aún más de verlo intentar levantarse pero sólo con traer músculos al azar. HMM, parece que de alguna manera infundió chakra médico y eléctrico en ese golpe y logró alterar mi sistema nervioso. Kabuto pensó con un pequeño sueño fruncido y luego trató de averiguar qué músculos movía tratando de llamar a otros. Entonces, sorprendentemente, lo descubrió lo suficiente como para levantarse y correr hacia Tsunade listo para luchar de nuevo. Aunque estaba muy ralentizado. Aún así, esto sorprendió a Tsunade lo suficiente como para que ni siquiera se diera cuenta de que estaba demasiado cerca antes de que se las arreglara para acercarse a ella, lo que haría que todo el brazo cayera flácido a su lado. No pierdas el foco en la pelea, Dama Tsunade. Kabuto le dijo con una sonrisa atorcida. De hecho, ¿por qué no te doy algo en lo que sé que te concentrarás? Añadió un kunai en su dedo por un momento antes de agarrar la hoja en su otra mano y cortar su palma lo suficientemente profundo como para que se filtrara una buena cantidad de sangre. Luego extendió el puño y movió la mano para que su palma mirara hacia el cielo y dejara que la sangre se filtrara a través de sus dedos y goteara. Esto le dio el efecto deseado cuando Tsunade se congeló y miró su mano con horror claro en sus ojos. ¿Qué pasa Tsunade? Es solo un poco de sangre. Le dijo claramente divertido por su miedo. Aunque para Tsunade estaba teniendo flashbacks de los horrores del mundo que vio en su vida, pero principalmente su mente se centró en los cadáveres de su ser querido cubiertos por el líquido rojo. Esto fue más que suficiente para que ella no pudiera concentrarse en nada en el mundo real y simplemente ver cómo la sangre caía de la mano de Kabuto sobre las briznas de hierba de abajo. En la ciudad. Cuando Shizune se despertó, esperaba que su maestro todavía la mirara furiosa o incluso simplemente viéndola engullir cantidades ridículas de sake. Aunque en cambio se encontró en una habitación vacía, lo que la preocupó aún más. Porque rápidamente se dio cuenta de a dónde debía haber ido su maestra. Esto fue más que suficiente para que saliera de la cama y se tomara un momento para ponerse presentable antes de salir corriendo a buscar a Hiraiya. Tan pronto como llegó a su habitación, golpeó la puerta haciendo todo lo posible por despertar a quien quiera que estuviera en la habitación. Aunque no esperaba ver a un Naruto de aspecto cansado con sólo un par de boxers con temas de ramen. Por supuesto, ella no prestó atención a su apariencia en ese momento y simplemente estaba feliz de haber encontrado a un miembro de su grupo. Naruto, ¿dónde está Hiraiya-sama? Lady Tsunade ha ido a ver a Orochimaru, tenemos que ir tras ella rápidamente. Ella le dijo rápidamente lo que fue más que suficiente para despertarlo de su fase de sueño confuso. ¿Qué? Esto es malo y Erosenin nunca regresó de su viaje anoche. Tenemos que ir a buscarlo, matar a ese bastardo y traer de vuelta a la vieja bruja. Naruto le dijo sabiendo que a pesar de que era más fuerte de lo que mucha gente le daba crédito, todavía no sería rival contra Orochimaru, ya que todavía no tenía la oportunidad de vencerlo a menos que usara más tácticas pervertidas. Por supuesto que fue en ese momento en los pensamientos de Naruto donde ambos vieron a un Saninsapo cansado y debilitado entrar en la habitación. Hiraiya-sama, ¿qué pasa? Shizune preguntó ahora aterrorizada por sus posibilidades. Uf, parece que Tsunade por alguna razón me drogó con algo que está haciendo que mi chakra se vuelva loco. Hiraiya le dijo mientras se inclinaba sobre el marco de la puerta para apoyarse. Por supuesto que rápidamente tuvo a Shizune a su lado con sus manos brillando de un verde pálido mostrando que estaba haciendo una especie de jutsu médico. Bueno, parece que el propósito de las drogas era simplemente interrumpir tu chakra, pero aunque era una gran dosis, debería estar fuera de tu sistema en las próximas horas. Ella le dijo con tristeza, ya que ahora necesitaban todo su poder. Maldita sea, la vieja bruja lo drogó y ahora tenemos que ir a salvar su lamentable trasero. ¿Ero-sen-in, crees que podrás luchar? Naruto le pregunta a su maestro ahora completamente serio. No tengo otra opción. Aunque cuanto más evitemos que esta pelea se vuelva demasiado seria, mejor estaré. Hiraiya les dice a ambos sabiendo que necesitaba dejar de lado su comportamiento normal. Entonces vayamos a buscar a la vieja bruja antes de que suceda algo malo. Naruto les dijo a los dos y todos se fueron tan rápido como pudieron, lo que significa que Shizune se vio obligada a ayudar a apoyar a Hiraiya mientras aceleraban. En el campo. Ahora que Kabuto vio que la mente de Tsunade no estaba presente en la pelea que tenía entre manos, cargó contra ella listo para acabar con ella con el mismo kunai en el que se cortó. Pero justo antes de que pudiera apuñalarla, una cadena de chakra azul voló hacia él y lo obligó a retroceder un poco mientras lo seguía hasta que dejó de perseguirlo. Luego vio como tres nuevas personas se unían a la pelea. Oh, parece que Hiraiya-kun, Shizune-chan y Naruto-kun han venido a unirse a nuestra lucha. Orochimaru se dijo a sí mismo riendo un poco. Lo cual solo aumentó cuando vio a Hiraiya siendo ayudado por Shizune. Y parece que Tsunade-chan tenía grandes planes para ti o antes de cambiarlos, sacrificio kun. Añadió y luego vio a Hiraiya lucir confundido por un minuto, luego horrorizado y miró a su aterrorizado compañero de equipo. Después de todo lo que hemos hecho, ella todavía planeaba usarme. Qué desesperada te has vuelto Tsunade. Hiraiya aunque decepcionado antes de mirar a su oponente. Por supuesto, mientras estaba haciendo esto, Naruto simplemente ignoró sus sentimientos sobre el nuevo descubrimiento y se volvió hacia las mismas mujeres en cuestión. ¿Es esto realmente todo lo que tienes, vieja bruja? Todo ese poder que dijiste tener y solo te detuvieron unas gotas de sangre. ¿Qué tan triste puedes ponerte? Despierta a las ancianas y mira cómo te muestro cómo alguien con el voluntad de fuego aún corriendo por sus venas maneja a los enemigos. Naruto le dijo que luego miró a sus oponentes sin comprobar la reacción de Tsunade. Plano mental de Tsunade. Dan, Nawaki, ¿por qué tuviste que irte? Tsunade pensó en su miseria imaginándolos a ambos parados frente a ella en una zona negra. ¿Es esto realmente todo lo que tienes? Nawaki le dijo con la voz de Naruto confundiendo a las mujeres traumatizadas. Lo que solo aumentó cuando vio una forma espectral de Naruto también, aunque ahora estaba medio fusionado con Nawaki. Todo ese poder, y se detuvo por unas gotas de sangre, triste, despierta. Escuchó la voz de Naruto decirle, haciéndola enojar al darse cuenta de que él estaba diciendo algo de verdad, pero que también la enojaba. Mira cómo te muestro cómo alguien con la voluntad de fuego todavía corriendo por sus venas maneja a los enemigos. La voz terminó, pero esta vez fue una mezcla de Naruto y Nawaki. Will of Fire, realmente actúa como tú Nawaki, y justo como tú estás tratando de mostrarme. Soy un Sanin de Konoha, la debilidad así es patética. No será aceptado nunca más. La representación mental de Tsunade pensó para sí misma y su fuerza de voluntad se mostró en sus ojos. Mundo real. Ahora Hiriaya-kun, ahora que estás aquí, reanudemos un poco esta pelea. Orochimaru le dijo con una sonrisa y luego llamó a Kabuto para sí mismo, quien sabía exactamente lo que quería su maestro. Porque rápidamente levantó la manga de Orochimaru, mostrando un sello de interacción al que rápidamente aplicó un poco de su propia sangre. Tan pronto como hizo esto, Orochimaru golpeó su mano contra el suelo y gritó su minjutsu, causando que apareciera una gran nube de humo. Orochimaru, ¿cómo te atreves a convocarme? Manda gritó mirando a cada humano como si la sola vista le disgustara. Lord Manda, necesitamos tu ayuda para luchar contra estos ninjas. Kabuto le dijo a la serpiente asegurándose de sonar lo más respetuoso posible. Me llama solo para pelear otra de tus patéticas peleas, bien, pero espero 100 sacrificios después de esta pelea, ordenó Manda a Orochimaru. Será hecho. Orochimaru le dijo a su invocación con calma, sin horrorizarse en lo más mínimo por tener que darle 100 vidas humanas más adelante. Maldita sea, la serpiente está aquí, Naruto, necesito a Gamabunta. Hiraiya le dijo a Naruto que rápidamente pasó por los sellos para su propio jutsu de suma y pronto apareció el sapo gigante rojo pálido. De nuevo Gaki, y no es Manda. Genial, ¿cómo es que siempre me llevas a las peores posiciones? Se quejó Gamabunta viendo que todavía no le gusta mucho Naruto. Gamabunta necesito tu ayuda luchando contra Manda y Orochimaru. Hiraiya le dijo al sapo para que se concentrara en la pelea. Hiraiya. Ah, estás luchando contra ellos de nuevo, ya veo, bueno, supongo que la señora. Me ha estado pidiendo un nuevo bolso de piel de serpiente. Gamabunta le dijo al sabio de su clan que estaba de acuerdo en pelear. Aunque lo que no esperaban era una gran babosa blanca y azul que también aparecía en una nube de humo. ¿Katsuyu? Bueno, parece que todos los grupos están aquí, le dijo Gamabunta a la babosa femenina mientras los demás se sorprendieron al mirar al invocador. Katsuyu, volvamos a unirnos a esta pelea. Tsunade le dijo a su invocación con confianza. Ay, Tsunade-sama dijo Katsuyu y luego los tres sanins se miraron fijamente mientras Kabuto, Naruto y Shizune estaban en el suelo peleando. Naruto, ¿estás bien para luchar después de convocar a Gamabunta-sama? Shizune preguntó preocupada ya que sabía lo pequeñas que eran las reservas para los ninjas más jóvenes. Si Shizune-san, estoy bien. Gracias a, un evento al nacer tengo más que suficiente chakra para seguir luchando. Naruto le dijo con una sonrisa amable pero aún evitando revelar su problema. Por supuesto que ella no cuestionó esto y simplemente asintió con la cabeza y se volvió hacia Kabuto, quien estaba parado a unos metros frente a ellos subiéndose las gafas con su sonrisa siempre presente. Ah, Naruto-kun, amable de tu parte en unirte a nosotros. Kabuto le dijo amablemente al rubio que solo le grunó. Aunque antes de que pudiera hacer algo, Shizune ya estaba corriendo directamente hacia Kabuto mientras tiraba de su manga hacia atrás mostrando un extraño artilugio. Aunque se descubrió que era un lanzador de agujas poco después de ver que después de que ella se acercó un poco más a Kabuto, le disparó las agujas. Lamentablemente, aunque pudo doblar las agujas retrocediendo un poco justo a tiempo. Luego corrió hacia Shizune, que todavía tenía las manos en alto después de disparar sus agujas con la intención de golpearla hasta que se agachó a la izquierda de una cadena tratando de atravesar su pecho. Ahora Naruto, ¿cómo esperas ganar si sigues haciendo lo mismo una y otra vez? Kabuto le preguntó al rubio que aún veía en su posición original, pero retrocedió lo más rápido que pudo tan pronto como sintió que el suelo debajo de él se desmoronaba y solo le cortaron ligeramente la frente debido a que fue lo último que pudo mover. Del camino viendo cómo terminó mirando hacia abajo. Aunque gracias a mirar hacia abajo vio que Naruto estaba debajo de él y le lanzó una ráfaga de viento. Por supuesto, Kabuto rápidamente tomó represalias usando su bisturí de chakra para golpear la cabeza del Naruto oculto, lo que hizo que el cuerpo se convirtiera en humo en lugar de caer de nuevo al agujero. Sin esperar esto, Kabuto se sorprendió momentáneamente, lo que lo llevó a ser golpeado por varias agujas en el pecho gracias a Shizune y un golpe en el estómago gracias a las cadenas que antes tenía. HMM, parece que estos dos son mejores luchadores de lo que pensamos que serían, pensó Kabuto con un pequeño sueño fruncido antes de sentir una sacudida de dolor en el pecho haciéndolo mirar las agujas que aún estaban allí y que claramente tenían una gruesa capa de una solución bastante espesa. Maldito veneno, mis pastillas deberían poder ayudarme, pero todavía puedo tomar solo tres de ellas antes de que los efectos se vuelvan demasiado peligrosos para su uso. TCH, esta pelea va a ser mucho más molesta de lo que pensaba, a menos que, Kabuto pensó en hacer un plan rápido antes de comenzar a retirarse a un ritmo bastante rápido. Naruto, está huyendo de nosotros. Lucharé contra él a corta distancia con mi conocimiento médico mientras tú corres apoyo con tus cadenas. Shizune le dijo rápidamente al rubio que asintió con la cabeza sabiendo que estaría en desventaja a corta distancia y sumó dos cadenas azules que siguieron a las mujeres que corrían detrás de Kabuto hasta que finalmente se detuvo. Aunque no se dieron cuenta de cuál era su plan real cuando se retiraba. Excelente, así que hay un límite que esas cadenas pueden llegar antes de que él tenga que acercarse para volver a estar dentro del alcance. Kabuto pensó mientras su sonrisa crecía aún más. Después de todo, incluso él sabía que tenía que hacer que esta batalla terminara debido a la habilidad en lugar de hacer que se quedarán sin chakra antes de un golpe final como solía hacer. Porque tratar de esperar hasta que un Hinchuiki se quede sin chakra es casi imposible sin al menos reservas de nivel de KG. Entonces, en lugar de correr después de darse cuenta de esto, cargó contra Shizune y comenzó a luchar con ambas manos brillando mientras el jutsu del bisturí de chakra estaba en uso, aunque Shizune estaba haciendo lo mismo. Poco después de esto, ambos comenzaron a hacer todo lo posible para romper las defensas del otro mientras las cadenas de Naruto intentaban varios métodos para brindar apoyo a Shizune y atacar a Kabuto. Al final, esto funcionó lo suficiente y Kabuto fue empujado lentamente hacia atrás mientras intentaba bloquear el poder combinado hasta que finalmente el veneno lo alcanzó lo suficiente como para resbalar y fue lanzado hacia atrás por una cadena que tenía una cuchilla como Kunai al final. Perforando a través de su abdomen pero de alguna manera solo logrando cortar su estómago. Después de esto, Kauto se comió rápidamente una de sus píldoras y sintió que una buena parte de su chakra se agotó ya que obligó a su cuerpo a curar una herida fatal y luchar contra el veneno. Fue en este momento que supo que tenía que terminar su plan poco antes de que ambos lograran finalmente matarlo. Luego se preparó para hacer precisamente eso cuando Shizune nuevamente fue al combate cuerpo a cuerpo y, una vez más, Kabuto fue empujado lentamente hacia atrás. Aunque esta vez antes de que Naruto lograra tener un golpe de suerte nuevamente, inesperadamente saltó hacia atrás lejos de la pelea. Sin embargo, esta sorpresa no perturbó a la experimentada Shizune mientras corría hacia él de nuevo, pero esta vez se sorprendió por el hecho de que la habilidad de Kabuto aumentó drásticamente y debido a esto fue golpeado dos veces por sus hombros, lo que hizo que ambos brazos se aflojaran. Luego vio con miedo como el chico que pensaba que estaba a punto de matar cargo contra ella listo para acabar con su vida sabiendo que estaba fuera del alcance de Naruto solo para sorprenderse cuando dos cadenas envueltas alrededor de su pecho detuvieron su carga. ¿Cómo? Me aseguré de que todavía estaba fuera de tu límite. Kabuto preguntó en estado de shock. Je, pensé que alguien podría usar eso en mi contra, así que me aseguré de detener mis cadenas a unos metros de mi límite para atrapar a esos shinobi que intentarían usarlo contra mí. Ahora, ven aquí. Naruto le dijo a Kabuto con una sonrisa maliciosa en su rostro mientras lo arrastraba cerca de él y luego vio como otro Naruto comenzaba a formar una bola giratoria de chakra y luego caminaba frente al otro y esperaba a que Kabuto se acercara a él. Hombre, me alegro de haber creado y escondido esos clones antes por si acaso. Ahora uno me está ayudando a ganar esta pelea y apostar al mismo tiempo. Naruto pensó con una sonrisa y luego golpeó la bola de chakra en el pecho de Kabuto mientras gritaba Rasengan. Kabuto luego se rompió de las cadenas mientras giraba a un ritmo rápido y se estrelló contra una roca cerca de donde estaba Amanda. Una piedra que luego fue casi medio destruida cuando su cuerpo impactó contra ella. Esto, por supuesto, hizo sonreír a Naruto y estaba a punto de vitorear por su victoria antes de que una repentina sacudida de dolor lo detuviera en sus tractos y cayera al suelo con una clara impresión en su rostro. Naruto-san. Shizune rápidamente gritó en estado de shock y corrió hacia el chico que luego trató de encontrar una manera de ayudar justo después de que logró curar lo suficiente del daño en sus brazos para poder moverlos nuevamente. Igual Kabuto en los escombros de la piedra igual. Uff, hemorragia interna masiva junto con varios órganos vitales dañados con daño severo en varios grupos de músculos grandes, hombre, que ataque más aterrador. Kabuto pensó un poco impresionado antes de llevarse una mano temblorosa a la boca y lograr tragar su última pastilla médica que usaba su chakra para curar gran parte del daño. Luego se puso de pie y planeó terminar su pelea hasta que de repente tuvo un ataque de tos y miró hacia abajo para ver que ahora tenía sangre fresca en su mano. Verdaderamente un ataque horrible si me acercó a la muerte e incluso fue capaz de dañarme lo suficiente como para que los ingredientes de las píldoras desaparecieran antes de que pudiera terminar de curarme. Ahora todavía estoy en una condición crítica y apenas tengo chakra. Kabuto pensó molesto mientras ejecutaba un jutsu de diagnóstico sobre sí mismo. Bueno, parece que hice todo lo que pude para ayudar con esta pelea, Loro Rochimaru-sama, pero al menos pude terminar con la vida del Hinchimaru. Pensó Kabuto con una sonrisa enfermiza mientras veía a Shizune voltear a Naruto y ejecutar la suya. Jutsu de diagnóstico sobre él. Naruto, Shizune. Maldita sea, se las arregló para cortar la aorta de Naruto que, aunque solo es una pequeña herida, está causando que se desangra rápidamente, no sé qué hacer para ayudar a detener esto, pero no puedo dejar que mueras. Shizune pensó determinada mientras intentaba con su gusto curar la herida fatal de Naruto a pesar de que sabía que con sus habilidades sería una hazaña casi imposible. Vamos, Naruto en vivo. Shizune le ordenó al rubio mientras continuaba su trabajo tratando de mantener al rubio que había comenzado a disfrutar de la compañía de morir frente a ella. Aunque no importaba lo que intentara, sintió que su corazón latía lentamente cada vez más débil a medida que pasaba cada segundo. Fin del capítulo, si les gustó suscríbanse y activen la campanita para no perderse ningún vídeo.